... Hola, muy buenas tardes. Bueno, faltan pocos minutos para las 4 de la tarde de este sábado 6 de julio, un día en el que muchos venezolanos y venezolanas están disfrutando en este momento de un día libre en la playa, de asuetos de semana, perdón, de día, de fin de semana. Y nosotros recibimos aquí a esta hora el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, quien está trabajando, como siempre, y como nos ha acostumbrado este gobierno bolivariano, también durante los fines de semana. Esta mañana, partido para Trinidad y Tobago, el presidente Nicolás Maduro se encuentra en este momento en desarrollo allá a la cumbre de países del CARICOM, de la comunidad de países del Caribe. Y mientras tanto, nosotros vamos a tener aquí una conversación. Mientras eso se desarrolla ya, seguramente vamos a tener algún pase informativo durante esta conversación. Nosotros vamos a hablar aquí con el vicepresidente Jorge Arreaza, que agradecemos mucho esta entrevista especial este sábado. Vicepresidente, ¿cómo está? No, al contrario, Tania, un placer estar aquí. Les damos las gracias a ustedes por permitirnos dirigirnos al país constantemente. La verdad es que el sistema de comunicación e información bolivariano se ha convertido en una pieza fundamental y angular de la comunicación con el pueblo. Bueno, ayer fue 5 de julio y hubo actos significativos que nos llegaron muy adentro del corazón, ¿no? Porque coincidió eso con los cuatro meses de la partida física del presidente, del comandante supremo Hugo Chávez. Hubo declaraciones, hubo un resumen histórico que hizo el canciller Elías Agua en la Asamblea Nacional. Importantes anuncios, cambios en el alto mando militar, cambios en el Ministerio de la Defensa. Por primera vez en la historia venezolana, una mujer llega a ese rango y por primera vez es ministra de la defensa. Y yo le pregunto al vicepresidente Jorge Arreaza, bueno, son casi 90 días, no han llegado a los 90 días de gobierno y es como mucha información, mucha actividad. ¿Qué balance tiene del día de la jornada de ayer? Una jornada patriótica y una jornada que implica también esos cambios y esos anuncios importantes que ha hecho el presidente Maduro. Bueno, sabes que desde que llegó la revolución bolivariana y el comandante eterno Hugo Chávez, los días patrios volvieron a tener su significado original. retomaron la verdadera historia de Venezuela, no la historia que nos contaban, sino la historia que fue reconstruyendo el comandante Hugo Chávez, bueno, y quienes le acompañaron durante todos estos años. Y nosotros hoy sentimos la patria que tenemos y tenemos como objetivo fundamental su independencia integral, absoluta. Y el camino para lograr esa independencia está trazado, es el socialismo. Y sabemos que es el único camino posible para garantizar una independencia. De manera que todos los días patrios son para nosotros hoy, ya no días de celebración, ya no son días para irnos a la playa, a nosotros, a quienes nos corresponde la lucha directa, sino son días para la reflexión y para ir profundizando las acciones, para terminar de darle forma a esa patria que estamos construyendo y constituyendo. Y el día de ayer además fue muy significativo. El primer 5 de julio, sin la presencia física del comandante supremo Hugo Chávez. Yo recordé mucho el 5 de julio del año 2010, no pudo estar, del 2011, perdón, que era el bicentenario, no pudo estar en el desfile. Y sin embargo, se vino de La Habana y se comunicó con el país, desde el Palacio de Miraflores, y nos acompañó de una u otra forma. Pero bueno, en este momento nos corresponde a nosotros toda esa nostalgia, todo ese dolor que podamos sentir, toda esa soledad a veces de no tener al padre, que lo fue, Hugo Chávez, bueno, salir adelante y convertir ese dolor en fuerza y en amor en acción, como ha dicho el presidente Maduro. Y el día de ayer nos ha dado mucha fuerza, mucha fuerza porque tenemos claridad, como nunca en cuáles son los objetivos, cuáles son los medios para alcanzar esos objetivos, y el pueblo de Venezuela tiene que saber que estamos dispuestos y que estamos rasteados con la revolución y con el socialismo y con la paz, la tranquilidad y el buen vivir de todos los venezolanos y todas las venezolanas. Bueno, hablando de la paz, del buen vivir, hay temas que por supuesto vamos a estar conversando con el vicepresidente Jorge Arreaza. Ayer hubo anuncios importantes, el presidente Maduro ha dicho, manifestó la voluntad del Estado venezolano de, bueno, concederle el asilo humanitario a Edward Snowden, eso viene precedido de toda la situación internacional que se presentó con el bloqueo del espacio aéreo europeo para el avión presidencial de Evo Morales, pero esos son temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de la entrevista, porque primero quisiera, vicepresidente, que habláramos de estos días de gobierno, son apenas, son menos de tres meses, que han sido intensos, publicó, el domingo pasado publicó un encartado, el Cipsi, donde mencionaba a todos los estados que se han visitado, ¿cuál es el resultado de esa estrategia de gobierno de calle? ¿Cuál crees, Jorge Arreaza, que es el balance, además del balance de gestión, el balance político de estos casi tres meses de gestión? Es decir, ¿esa paz, esa estabilidad se ha venido conquistando hasta qué punto después que partió el gobierno con un desconocimiento de los resultados de parte de los sectores oposicionistas? Mire, no fue nada sencillo, porque la derecha, la oligarquía, la burguesía se estuvo preparando. Ellos sí tenían planificado las acciones que decidieron emprender, ellos sí tenían un plan, y ellos fueron desgastando el gobierno desde el momento en el cual el comandante supremo anunció que se iba a La Habana y aquella señal de haber sugerido a Nicolás Maduro para que el pueblo lo eligiera, bueno, la derecha hizo que entrara en acción un plan u otra fase del golpe continuado que desde el año 2001 han emprendido ellos y que continúan en su empeño. Y no toda la oposición, no toda la derecha, es la élite fascista, la burguesía amarilla que ha secuestrado a la oposición en Venezuela y que ojalá los opositores dignos así tengan un proyecto que no sea de izquierda, que sea de centro, que sea socialdemócrata, socialcristiano, puedan deslastrarse de ese secuestro, pueden liberarse, pueden ser rescatados, y pueden ser rescatados por su conciencia. Sí, lo hemos dicho desde un principio, incluso cuando el que fue candidato, el gobernador de Miranda, en un momento dado remetió contra la familia del comandante supremo y se preguntó cuánto tiempo habría tenido de fallecido el comandante y que la familia estaba también en un engaño al país, nosotros le pedimos a los opositores que se deslindaran al menos de ese ataque y jamás lo hicieron, ninguno de ellos, ninguno de ellos, pero nosotros igual insistimos porque sabemos que allí hay gente que quiere a la patria, que quiere a Venezuela y ojalá tengan la capacidad de darse cuenta en el agujero en que han sido enterrados y poder liberarse y darle una opción, una alternativa a Venezuela dentro del contexto democrático y dentro de nuestra constitución. Le pregunto algo a propósito de eso, dice, hay gente que quiere a la patria pero se preguntarán los opositores, ¿tienen una oportunidad en este gobierno de hacer vida política, de tener desarrollo, por ejemplo, los que están en los sectores empresariales? ¿Tienen una oportunidad abierta con el gobierno, herencia del comandante Hugo Chávez, con el gobierno de Nicolás Maduro, de actuar libremente? Han tenido siempre. Si no, pregúntenle a cualquier empresario privado qué ha ocurrido en los últimos años, después del año 2002, donde ellos en una especie de suicidio decidieron ahogar a la economía del país y quebraron no sé cuántas empresas, dejaron a no sé cuántos centenares y millares de venezolanos en la calle. Bueno, la economía venezolana ha ido floreciendo en crecimiento y grandes empresas. Nosotros nos hemos reunido de manera, bueno, que ha respondido a una estrategia de buscar la gobernabilidad y la paz en el país con empresarios como Gustavo Cisneros o como los señores Mendoza. Y nosotros lo que tenemos en este momento, bueno, es una situación en la cual todos podemos aportar. Todos tenemos un espacio. Siempre y cuando los empresarios respeten la Constitución, tan fácil como eso, respetar esta Constitución, respetar las leyes, ellos tendrán el espacio. La revolución bolivariana, el socialismo bolivariano del siglo XXI nos da espacio a todos. Por supuesto el gobierno, el pueblo en primer lugar, es quien dicta la pauta y el gobierno es quien tiene que controlar y manejar y dirigir el gobierno en lo político, el gobierno en lo económico, el gobierno en lo social y los demás actores plegarse a ese gobierno. Bueno, está nuestra compañera Yesenia Méndez en Trinidad y Tobago en esta 34ª cumbre de presidentes del CARICOM. Vamos a hacer un pase con ella y en regreso está por asumir Venezuela la presidencia del Mercosur. Por eso abre nuevas oportunidades. Nos va a responder el vicepresidente Jorge Arreaz. Adelante, Yesenia. Yesenia Méndez está trabajando allá en Trinidad y Tobago en esta cumbre que nos ha dicho concluye el día de hoy y que tiene una propuesta ya en la mesa del presidente Nicolás Maduro. Es establecer un mecanismo directo de cooperación entre Mercosur y CARICOM. Bueno, viene muy a tono con la pregunta que habíamos dejado al aire del vicepresidente. Con relación a esa incorporación, a esa... Venezuela va a asumir la presidencia del Mercosur y hablamos de las oportunidades que tienen ahora los empresarios. Pues ya sabemos que con el presidente Chávez hubo... Basta revisar las cifras del PIB y se ve cuál ha sido la participación de los sectores privados allí, de los sectores empresariales. Pero en este caso, hablando de esta nueva etapa de la revolución bolivariana, entre las oportunidades, ¿cómo evalúa la de Mercosur? Y bueno, aprovechamos para que el vicepresidente, que es internacionalista, nos hable también de esa propuesta que ha hecho el presidente Maduro. Bueno, mire, en primer lugar, el comandante Hugo Chávez tuvo la facultad de diversificar las relaciones internacionales de Venezuela, relaciones políticas, relaciones económicas, relaciones culturales. Y bueno, nosotros hace 15 años teníamos escasamente relaciones con Estados Unidos, a quienes le regalábamos el petróleo, a 7, 8 dólares, incluso con descuentos, alegando que teníamos una refinería allá, se les daba con descuentos. Y, por supuesto, bueno, con los países andinos, pero no con los pueblos, sino con las élites empresariales, las burguesías de los países andinos. Hoy en día nosotros tenemos relaciones, y además mucho más profundas, bueno, con potencias importantes como la China, como Rusia, por supuesto con nuestros países de América Latina, el Caribe. El Caribe había desaparecido del imaginario en Venezuela, nuestro límite al norte era con el mar Caribe, no era con las antiguas neerlandesas, no era con Trinidad y Tobago, no era con Puerto Rico, no era con las islas de todo el cinturón, todo el arco caribeño. De manera que nosotros hoy de verdad, bueno, fíjense, la UNASUR, en buena parte, es gracias al comandante Hugo Chávez. El ALBA, por supuesto, nuestra Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, gracias a Chávez, a Fidel, a Evo, y a todos los que se fueron incorporando posteriormente. La CELAC, la Comunidad de Estados que va desde México hasta Argentina, en buena parte, es gracias también al comandante Hugo Chávez y a sus esfuerzos. Aquí está en el Plan de la Patria, y está en la Constitución también. En la Constitución la llaman una comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Aquí está, en el Plan de la Patria, la necesidad de buscar un mundo pluripolar, multicéntrico, donde nosotros, como nuestro americano, somos uno de esos polos, uno de esos centros. Estábamos negados a hacerlo, estábamos destinados por el capitalismo a ser el patio trasero de uno de esos polos, que es el polo estadounidense. Se buscó que fuese un mundo unipolar. Ahora, por cierto, nos cuestionamos mucho, después de lo que pasó con Evo, si hay otro polo en Europa o no lo hay. Porque que se haya tomado la decisión de impedir el sobrevuelo de un jefe de Estado por cuatro o cinco países europeos, por decisión de la CIA, nos deja a nosotros, al menos la duda, de quién gobierna en esos países. Sus gobiernos, sus pueblos o los Estados Unidos. Nos deja ahí la interrogante, que habrá, bueno, que se irá disipando en los próximos días y años. Pero definitivamente hoy tenemos un mundo multipolar y Mercosur es esencial. Y darle, como dijo el comandante Chávez en algún momento, reformatear el Mercosur. Y la presidencia de Venezuela en Mercosur, estuvimos muchos años esperando para entrar al Mercosur con derechos plenos. Porque, bueno, la oligarquía paraguaya se negó a hacerlo. Todavía hoy se niega. Al punto que, bueno, allí mismo le dieron un golpe interno al presidente Fernando Lugo. Salieron, se automarginaron del juego democrático y de los procesos de unión e integración. Y, bueno, pudimos no solo ingresar, sino ahora presidir. ¿Y qué significa reformatear? Reformatear significa el Mercosur cuando se creó en el año 91. Fue fundamentalmente, o sea, un mercado común. Una unión aduanera, unas normas en lo comercial, pero no avanzó en otros ámbitos. Nosotros hoy queremos, y se está logrando ya, se ha logrado darle un énfasis mucho más político, políticas sociales conjuntas. Y, bueno, y poder nosotros poner al Mercosur al servicio de sus pueblos y no solo de sus empresarios más importantes. Y lo estamos logrando. Y, fundamentalmente, el presidente Maduro lo que hace es darle continuidad y nadie mejor que él para hacerlo. Que fue seis años y medio canciller del comandante Hugo Chávez, su mejor canciller, con el respeto de todos los demás cancilleres que fueron muy buenos, pero de verdad que el presidente Maduro como canciller, bueno, despuntó en ese rol con un respeto inmenso que le tenían todos los jefes de Estado antes de ser presidente. Y, bueno, y es la persona indicada para profundizar todos los procesos de integración y conformar ese gran polo de poder que será referencia. Porque, de alguna manera, los demás polos de poder siguen dominados por el capitalismo. Nosotros estamos construyendo nuestros procesos diferenciados, pero al mismo tiempo con un destino común, que es darle la mayor suma de felicidad a nuestros pueblos. Desde toda Sudamérica tiene esa característica, en el Caribe también, y, bueno, algunos países que tienen matices diferentes, pero yo escuché a Patricia Allaniol, la periodista, el día del 7 de octubre, el día que ganó el comandante Chávez la elección, diciendo en vivo por CNN que no se podía negar, que gracias al comandante Hugo Chávez, gracias a su empeño y a sus políticas, todos los presidentes, incluso aquellos que se identifican con la derecha en América Latina, le han dado un acento social y han tratado de gobernar, bueno, en todo caso, de manera socialdemócrata, para que los pueblos persigan los beneficios del desarrollo común. Sí, bueno, ya eso que dijo esa periodista es un consenso, incluso en sectores políticos de oposición aquí en Venezuela. Antes de entrar en el balance de la gestión, quisiera cerrar con una pregunta a esta parte. ¿Hay estabilidad? Porque la experiencia del presidente Nicolás Maduro como canciller, pues, pesó mucho a la hora de dar al traste con los planes de la oposición que tenían entre otros escenarios, o como escenario principal para desconocer las elecciones, el ámbito internacional, y allí no tuvieron eco, pues lo han reconocido alguno de sus voceros. Pero, en este momento, vicepresidente, ¿hay estabilidad política, hay estabilidad económica, hay estabilidad militar en Venezuela? Sí, la hay, absolutamente. Fíjense que, como les decía, el fascismo preparó el terreno, y bueno, y con la brecha electoral, que no fue tan holgada, porque, bueno, el pueblo venezolano estaba bajo presión y depresión. Perdió a su gran líder inspirador, el segundo libertador, desde nuestro punto de vista, de nuestra América, y, bueno, el gran líder del siglo XXI, y distintas razones. Además, bueno, fomentaron la guerra económica, el desabastecimiento, la guerra en el ámbito de la energía eléctrica. Bueno, ellos jugaron, pues, duro, consideraron que ese era el momento, el momento en el cual no estuviese físicamente el comandante Hugo Chávez, era el momento de dar al traste con la revolución bolivariana. Bueno, pero chocaron una vez más contra la dignidad del pueblo de Bolívar, del pueblo de Chávez, pero, bueno, crearon las condiciones. Al desconocer ellos los resultados, bueno, se generó una incertidumbre, al principio que tuvo efecto, algún efecto internacional. Pero el pueblo cerró filas con el comandante, con el presidente, y con el comandante supremo y su espíritu, y con el presidente Nicolás Maduro, y, bueno, y todo su gobierno y sus políticas. Y allí hemos visto nosotros cómo se fue avanzando. Yo le hago un reconocimiento a ese alto mando militar saliente, del ministro de la Defensa, el general en jefe, el almirante en jefe, Diego Molero, también el mayor general Wilmer Barrientos, y los comandantes del ejército, de la aviación militar, de la armada, de la milicia, porque, de verdad, que ellos en momentos muy difíciles, como fue esa enfermedad, esa gravedad del comandante supremo, el 10 de enero, cualquier dilema que existía entre la juramentación o no, y, bueno, y todas esas condiciones que creó la oligarquía para tratar de que ellos se viesen tentados a tomar una decisión contra la constitución y contra el pueblo, ellos se mantuvieron firmes con la revolución, con la constitución, que es lo mismo que decir con el pueblo de Venezuela, y de verdad que se fueron con una lealtad impresionante y actuaron con un compromiso con la patria, con la patria que nos dejó, Hugo Chávez, y a nosotros el reconocimiento y a toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que es parte del pueblo hoy en día. No es aquellas fuerzas, aquellas fuerzas armadas que eran una isla separada del pueblo, sino que gracias a 1992, gracias a aquel Teniente Coronel que dio la cara, que asumió una responsabilidad, que nos habló de un futuro mejor que era posible, bueno, se fue inculcando en las nuevas generaciones militares ese amor a la patria, ese amor al pueblo, y se fundieron con el pueblo afortunadamente. Exijo lealtad absoluta, decía el Comandante Supremo, y la palabra lealtad de ayer algo ya ha sonado como, bueno, en el discurso del canciller, en las palabras del presidente, ahora el vicepresidente lo dice de nuevo, ¿qué ha significado la lealtad en todo este proceso? Bueno, mucho lo ha dicho el presidente Maduro, el canciller Elías Agua también, en su discurso, ayer lo decía, la historia de Venezuela está marcada por las traiciones, la traición a Bolívar, la traición a Zamora, la traición al presidente Cipiano Castro, la traición a Isaías Medina Angarita, bueno, la traición después de 1958 al pueblo, que dio aquella batalla que tomó el poder, bueno, del punto fijismo, de los jadecos y los copellanos contra su pueblo, en este momento no hubo traición, hubo compromiso, hubo lealtad con el sueño del Comandante Hugo Chávez, con el proyecto de patria que tenemos, y fundamentalmente el presidente Nicolás Maduro, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bueno, han sido inmensamente leales, se terminaron las traiciones en Venezuela, y por eso habrá una continuidad histórica ya definitiva, hacia la liberación y hacia la independencia completa, se interrumpió la independencia en 1830, y hubo algún paréntesis digno, el de, el gobierno de Castro, el gobierno de Medina Angarita, Zamora y la lucha y la guerra federal, pero de resto, bueno, fue la cuarta república larga, una larga traición al pueblo, ha llegado la revolución al poder hace 14 años, y ya no hay más traiciones, esto garantiza que en esta oportunidad, si vamos a cumplir, y vamos a alcanzar la meta de la independencia, con la que soñó el libertador Simón Bolívar. Bueno, vicepresidente, se fue esta mañana, el presidente Nicolás Maduro, escribió tres, cuatro Twitter, el primero de estos mensajes dice, acabo de terminar reunión de evaluación de gobierno de calle, con el vice Arreaza, vamos a consolidar el barrio tricolor, como acción de paz, ¿qué hubo, cómo fue ese balance, cuál es el resultado de ese balance, y qué significa barrio nuevo tricolor como acción de paz? Bueno, miren, el primero reconocer el inmensísimo esfuerzo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro, trabajando, yo diría que 24 horas al día, está dedicado, y además está estudiando los pocos momentos que él tiene, que no son para dedicarse a la acción directa de gobierno, en las noches, en temprano, en la mañana, él está estudiando, está evaluando documentos, está revisando la historia, está revisando todo lo vinculado con los planes, con la gran planificación que hace falta en socialismo, y allí nosotros tuvimos una reunión esta mañana, una reunión de revisión, ahí estuvimos revisando el gobierno de eficiencia en la calle, tenemos que cerrar esta semana, vamos a cerrar Amazonas, Apure, Huarico, Cogedes, Portuguesa, y luego viene la última jornada, directamente en el terreno de este año, que va a ser en el oriente del país, en del Tamacuro, en Sucre, en Nueva Esparta, y Monagas, y nosotros allí, bueno, luego vamos al cumplimiento de los compromisos, compromisos, Tania, que no son, en los 15 estados, previos a estos 5, en los que estamos en este momento desplegados, llevamos nosotros, nada más y nada menos, que en 1973 actividades hechas, como equipos de gobierno con el pueblo, pero estamos hablando de 1510 compromisos, compromisos son decisiones, decisión de lanzar el barrio, nuevo barrio tricolor, decisión de asfaltar una vialidad, decisión de construir una cancha de paz, decisión de lanzar el plan Patria Segura, bueno, todos esos compromisos, de decisión de arrancar una fábrica de tales características, de construir un hospital, una escuela, todos esos compromisos, los vamos a cumplir estrictamente, en los próximos meses, en los próximos años, con el pueblo, con los gobernadores, las gobernadoras, los alcaldes, todas las instancias y los niveles de gobierno, pero sobre todo con el pueblo, y el pueblo nos va a hacer contraloría a nosotros, porque allí están los compromisos, ¿El seguimiento de esos compromisos, cómo se hace? Lo estamos haciendo, un equipo conjunto. ¿Se queda un equipo? No, está permanente, es un equipo permanente, y además contamos con esos 20 patriotas gobernadores, en 20 estados de la república, más las corporaciones como en Miranda, en Amazonas, y otras corporaciones que, bueno, y en Lara, por supuesto, y con ellos nosotros vamos avanzando ya, definitivamente, en un sistema de seguimiento, que es muy minucioso, científico y estricto, gracias a la almiranta, Carmen Meléndez, gracias a los equipos de la vicepresidencia, tenemos ya un sistema, que nos va a permitir ir viendo el avance de las obras, la ejecución física, la ejecución financiera, de cada uno de los compromisos a los que hemos alcanzado, que como les decía, son 1.510 decisiones, hasta ahora, esto debe superar las 2.000, después que terminemos el trabajo completo del gobierno de eficiencia en la calle. Bueno, tenemos en línea telefónica a Erika Farías, gobernadora del estado Cogedes, con ella quisimos hacer este contacto, pues para evaluar, como la semana pasada hubo gobierno de calle allí, quisiéramos que la gobernadora nos hablara del resultado de ese gobierno, de cómo para un gobierno regional, como el de Cogedes, esta callapa que hace el gobierno del ejecutivo, pues cómo impacta, cómo influye en la gestión a futuro, y cómo se está haciendo ese seguimiento, gobernadora, buenas tardes. Buenas tardes, Tania, bueno, saludarte a ti y a todos los compañeros que siguen el programa en toda Venezuela, y puntualmente en el estado bolivariano de Cogedes, saludar también a nuestro vicepresidente, Jorge Arreaza, bueno, como ya lo decía nuestro presidente Nicolás Maduro, el gobierno de eficiencia en la calle, es la implementación de un nuevo sistema de gobierno popular, donde se integran y cooperan todos los niveles de gobierno, y el más importante de todos que es el pueblo, el pueblo organizado, en ese sentido, el 26 de junio, comenzó en el estado bolivariano de Cogedes el gobierno de calle, con la visita de nuestro vicepresidente Jorge Arreaza, a quien nos llevamos a un barrio, este, muy popular de acá, del municipio Ezequiel Zamora, funda barrio, y bueno, y allí comenzó con el lanzamiento de nuevos beneficiarios de las grandes misiones en Amor Mayor, e hijos e hijos de Venezuela, la actividad de calle, que bueno, que ha sido además fundamental para la reunión con las fuerzas revolucionarias, con todos los ministros y ministras de la juventud, de los estudiantes, de los deportistas, trabajadores, campesinos, consejos comunales, muere, así el gobierno que haya nos ha permitido reunirnos y discutir, debatir crítica y autocríticamente con las fuerzas revolucionarias, además de eso, bueno, todo lo que implica la gestión en materia de vivienda, los acuerdos a los que hemos llegado para seguir fortaleciendo, la gran misión vivienda de Venezuela en el estado bolivariano de Cogedes, la misión agrovenezuela, hicimos una reunión extraordinaria en el fondo del CEDRAL, en la unidad productiva del CEDRAL, donde llegamos a grandes acuerdos para impulsar cada vez más la producción agroalimentaria en el estado bolivariano de Cogedes, y en el país en general, bueno, la incorporación del gobierno de Cogedes en la siembra, a partir de una pregunta que nos hacía el presidente, ¿cómo producen riqueza las gobernaciones? Bueno, acá en el estado bolivariano de Cogedes, el tema agrícola es fundamental, la ampliación de la flota de transporte, en fin, todo lo que tiene que ver con las misiones, grandes misiones, y la gestión de gobierno, compartiendo con nuestro pueblo, con nuestros ministros, con nuestros viceministros, con nuestro vicepresidente, lo que son las necesidades materiales y espirituales de nuestro pueblo, y poniendo también, no solo las necesidades, sino las potencialidades que el pueblo tiene, y que la organización tiene, para hacer cumplir, pues cada uno de los elementos que están en el programa de la patria, y lograr la supe más felicidad social, es un sistema de gobierno popular, que es muy novedoso, y que además nos tiene a todos muy motivados. Gobernadora, pongámonos del lado de las demandas, de algunas demandas que hemos escuchado de parte del pueblo, no solamente en COGED, sino en los demás estados. Por ejemplo, ese gobierno de calle, ese contacto directo que nos ha descrito, esa visita de los altos funcionarios, de los más altos funcionarios de la República, directamente donde están las comunidades, por ejemplo, reduce la burocracia, corta los lapsos para la entrega y ejecución de recursos, facilita la contraloría social, impide, por ejemplo, que los funcionarios públicos, que a veces no cumplen, a cabalidad con su deber, tengan, estén obligados a llevar una gestión más eficiente. Por supuesto, porque uno de los elementos del sistema de gobierno de calle, es el ejercicio crítico, de la gestión, pero además es aquella consigna de nuestro líder supremo, que es gobernar obedeciendo. Ahí cada uno de nuestros ministros, tiene contacto directo con el pueblo, y puede escuchar no sólo las críticas que se puedan tener hacia el gobierno nacional y el ministerio fundamentalmente, sino también hacia las gobernaciones y las alcaldías. Es un sistema que nos pone, digamos, de frente a la responsabilidad con nuestro pueblo y con el gobierno nacional. Y es un ejercicio además que nos permite, sobre todo a los gobernadores nuevos, conocer a profundidad el funcionamiento del gobierno nacional en cada uno de los estados, pero también las demandas y exigencias de nuestro pueblo directamente. O sea, rompe con la burocracia y establece un vínculo de comunicación mucho más directa entre el pueblo y el gobernante. Haciendo, repito, uso de ese nuevo sistema. Un nuevo sistema de gobierno popular que rompe las fronteras entre los distintos niveles de gobierno nacional, regional, estadal, municipal y el más importante de todos los poderes que es el poder popular. Yo creo que ahí estamos dando cumplimiento a eso que siempre nos decía nuestro comandante Chávez de gobernar obedeciendo y de escuchar a nuestro pueblo. En la medida que podamos escuchar cada vez más a nuestro pueblo podremos tener una gestión mucho más eficiente. Dos minutos para responder, gobernadora. ¿Cómo le está haciendo seguimiento en este momento el Estado acoge a las decisiones, a las acciones que se tomaron la semana pasada? Bueno, todavía no hemos terminado el gobierno de calle. Cerramos esta semana que ya está entrando y esto es un gobierno de calle en caliente. O sea, estamos revisando cada uno de los acuerdos, estamos visitando las comunidades que fueron visitadas por los ministros. Hemos hecho incluso ya algunas reuniones que se han desprendido de acuerdos con los ministros. Se han cumplido, incluso no se han terminado la jornada, ya se han cumplido algunos acuerdos. Por ejemplo, la ministra de Deporte nos apoyó con la instalación de un parque biosaludable. El ministro de Transporte Acuático y Aéreo aportó ya unos recursos para la ampliación del muelle en el baúl. O sea, es un proceso muy dinámico. El sistema de gobierno en la calle es un proceso muy dinámico que ayuda a resolver problemas puntuales a inspeccionar obras que han sido detenidas, pero a impulsar también nuevos esfuerzos en función de cumplir con el programa de la patria de nuestro comandante Chávez y de nuestro presidente Nicolás Maduro. Bueno, gobernadora, muchas gracias. Cuando concluya el proceso la esperamos por aquí o nos invita a ustedes allá al Estado Cogedes para hacer el balance. Muchísimas gracias a la gobernadora Erika Farías. Bueno, ¿qué le parece? Hacemos un corte a menos que quiera completar algo de la información. Bueno, tratar de complementar, creo que Erika fue muy clara, pero que de verdad el gobierno de calle siempre fue desplegado. El comandante Hugo Chávez, yo siempre se lo digo en las asambleas al pueblo, se fue a la calle el mismo día que salió de prisión, el 26 de marzo de 1994. Ya esa tarde él estaba en la calle y se fue a recorrer todo el país, pueblo por pueblo, caserío por caserío, fábrica por fábrica, recorrió toda Venezuela y bueno, y logró llegar a la presidencia con su pueblo, con el pueblo con el cual él entró en contacto en la calle y luego él siempre estuvo en la calle. ¿Cuántos a los presidentes hizo el comandante desde el Palacio de Miraflores o desde la oficina de un ministro? Muy pocos. Los hizo en la calle, en el campo, en la fábrica y sus ministros y ministras siempre en la calle. Después del 7 de octubre el presidente Chávez comenzó a diseñar un mecanismo mucho más organizado y luego el presidente Maduro lo retoma y le da, bueno, esta sistematización, esta organicidad que nos permite hacer esas callapas, como tú decías, estado por estado, todos los ministros, viceministros, equipos de ministerios con el Poder Popular, con los gobernadores, con los alcaldes y bueno, y llegar allí y ver la realidad tan importante, ver la realidad, entrar en contacto con el pueblo. A donde uno llega lo primero que uno tiene que hacer es preguntar dónde está el vocero, la vocera del Poder Popular y son ellos los guías, los que te llevan a la casa más deteriorada, los que te enseñan la tubería rota, los que te dicen esta vialidad no se ha completado aquí, los que te dicen esta niña está enferma y bueno, y así es que nosotros nos vamos entrando bueno, en el corazón de la patria, nos salimos de la oficina, del aire acondicionado que no tiene ningún sentido, ese es el estado burgués que nosotros estamos liquidando, como dijo Lenin, tenemos que liquidar el estado burgués y construir el estado popular, bueno, y este encuentro con el pueblo continuo, constante, permanente, para nosotros es inspirador y nos permite, bueno, darle aún más forma a la patria que estamos construyendo. Bueno, vamos a hacer un corte, al regreso vamos a hablar de algo que sabemos le interesa a muchísima gente, a casi toda la población venezolana, que es la gran misión Vivienda Venezuela, mucha inquietud en torno a la continuidad de los planes que ha dejado el comandante supremo Hugo Chávez, eso y otros temas con el vicepresidente Jorge Arreaza, no se vayan, ya volvemos con este programa especial. Bien, continuamos en este programa especial, hoy sábado 6 de julio con el vicepresidente Jorge Arreaza, bueno, ahí vemos el pie para esta segunda parte de la entrevista, el vicepresidente del Twitter que el presidente Nicolás Maduro escribió esta mañana donde habla del balance del gobierno de calle y habla del barrio Nuevo Barrio Tricolor como iniciativa de paz, a ver si podemos hablar un poquito más sobre ese tema, venimos desarrollando por iniciativa, por planificación, por empeño del comandante supremo la gran misión Vivienda Venezuela con los resultados que ahora vamos a detallar y se incorpora ahora el barrio Nuevo Barrio Tricolor, ¿por qué se incorpora y por qué como iniciativa de paz? Bueno, es un gran esfuerzo por la vida y la paz, por eso se crea el movimiento por la vida y la paz que ha sido un gran empeño del presidente Nicolás Maduro porque él tiene la seguridad que no solo con acciones policiales como el plan Patria Segura que también incorpora a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a esta nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana que es humanista, que respeta los derechos humanos, sino también desde el alma de los venezolanos y las venezolanas, desde el barrio, desde el entorno inmediato nosotros podemos ir logrando esa sociedad de paz que es una de las metas, los objetivos fundamentales de esa sociedad independiente y socialista que estamos construyendo. Yo estaba aquí sacando, enumerando, tenemos el gobierno de eficiencia en la calle para todo este mundo que estamos construyendo, tenemos el plan Patria Segura dentro de la misión, gran misión a toda vida, Venezuela, tenemos barrio nuevo, barrio tricolor, tenemos todo lo que está haciendo la vicepresidencia económica, el vicepresidente Merentes en las finanzas públicas, luchando contra el problema de la escasez que se planteó, bueno, dentro de la guerra económica que surgió en la campaña y en la pre-campaña, luchando por controlar la inflación, ya los números son distintos, nosotros vamos a ver tendencias de crecimiento de la economía en este trimestre que está corriendo en este momento. Tenemos, por supuesto, vamos a salir adelante con rubros específicos, con planes específicos por cada rubro, agrícola, para la alimentación de los venezolanos y las venezolanas. Cada rubro que impacta en la inflación, pero que más allá de que impacte en la inflación, impacta en nuestra alimentación, está siendo trabajado minuciosamente por la vicepresidencia económica para que tenga un plan con unas metas y objetivos de producción, porque tenemos que producir más, eso no está en duda en ningún momento. Tenemos la canaima ahora para el bachillerato, ya no solo para la primaria. Tenemos las grandes misiones sociales, como la gran misión Vivienda Venezuela, la gran misión En Amor Mayor, la gran misión Hijos e Hijas de Venezuela. Tenemos ahora la gran misión Jóvenes de la Patria también, que está con la juventud saliendo adelante. La gran misión a toda vida, como te decía, bueno, en el deporte, hemos visto hasta una ministra que se gana una medalla de bronce en un panamericano de esgrima, que cosa inédita y tan bonita y tan ejemplar para nuestro pueblo. Y hoy en día en este momento tenemos el plan de transporte, tenemos el transporte también aéreo y acuático en funcionamiento, es decir, son grandes políticas que lo que van es a darle la mayor suma de felicidad al pueblo, como nos decía el comandante parafraseando al libertador Simón Bolívar, todo esto lo que va es sumando. Pero el pueblo debe incorporarse y por eso el movimiento por la vida y la paz. Es impresionante cuando uno va a una comunidad lo decía Erika que nos llevó a dos barrios muy pobres en Cogedes, pero también en Falcón, también en Vargas, en todos los sitios donde hemos ido, hacemos una asamblea, ¿cómo surge? A veces directamente ellos, a veces un intermediario de una banda que hasta ese día estaba en la calle y bueno, buscando... ¿Se contactan ellos? Sí, buscando una manera de vivir que no es digna porque utilizan la violencia para atentar contra la vida, contra la propiedad de los venezolanos y ellos están allí dispuestos porque han captado el mensaje, lo captaron cuando el comandante Chávez lo lanzó siempre y ahora hay una vía, ahí está la ley del desarme que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional donde tú formas parte y hay que hacer un reconocimiento a todos los diputados y diputadas independientemente de los partidos políticos a los que pertenecen porque tenemos allí una herramienta fundamental, se juramentaron comités para el desarme voluntario donde hay artistas, hay deportistas, ahí por supuesto los entes de la administración pública nacional y todos dispuestos a lograrlo y está ahí el AMPA quiere cambiar, están ahí los venezolanos que quieren entregar sus armas y dedicarse, bueno hay que darle las condiciones, un empleo, una vivienda, hay que ir caso por caso porque quien haya cometido un crimen mayor, un crimen grave no puede haber impunidad tampoco, de manera que hay que lograr la fórmula perfecta y el plan Barrio Nuevo Barrio Tricolor que va a dar Yo quiero que nos detuviéramos un momentico en eso porque es que eso fue objeto de burla y descalificación durante la campaña electoral de parte de los sectores opositores, además muy prejuiciado porque se hablaba de manera como si el gobierno nacional estuviese apañando o alcahueteando el delito, pero yo quisiera para enviarle un mensaje a la población sobre todo a la población que vive en los sectores populares porque eso es como una luz al final del camino lo que nos está describiendo aquí ¿qué elementos creo que han encontrado que han encontrado en el gobierno de calle que motive a esa juventud? porque bueno son normalmente muchachos muy jóvenes que a lo mejor saben que su vida tiene ya plazos que no van a llegar a los 30 años la gran mayoría si siguen si continúan en esa vida que tienen una familia también y quisiera vicepresidente si usted se pudiera detener en ese momento para enviarle un mensaje no tanto a los jóvenes que estén en el mal camino sino a las familias a las mamás que se acercan en esos momentos también a conversar cuando andamos en la calle es muy importante porque la violencia en Venezuela esos grupos esas bandas en nuestros barrios ellos son los hijos y las hijas y las consecuencias del rentismo petrolero capitalista que se nos impuso nosotros tenemos un territorio despoblado el 80% de la población está en la franja norte costera desde Maracaibo hasta Cumaná ahí está el 80% de la población abandonamos el campo entonces ellos son los hijos y los nietos de quienes dejaron de trabajar y de cultivar el café el cacao el maíz el arroz y tuvieron que venirse a las laderas a los cerros a las zonas de riesgo en las grandes ciudades para poder sobrevivir y ser esclavos y mano de obra barata de los capitalistas que se tomaron los buenos terrenos y que preferían no producir sino exportar el petróleo y con la poca ganancia que les daba porque se lo regalaban a los estadounidenses a los gringos hasta 1999 bueno con eso ellos importaban lo que necesitaban y el pueblo bueno un poquito de comida un techo de zinc un techo de cartón para que sea nuestro esclavo en la pequeña fábrica o en los procesos de importación de los alimentos afortunadamente la realidad es otra ahí estamos desarrollando el eje norte de llanero estamos desarrollando el eje orinoco es la gran planificación de la cual se está encargando el vicepresidente para la planificación Jorge Jordán y el plan de la patria aquí está miren leanlo aquí aquí está presente pero la consecuencia está allí el hacinamiento los barrios que nunca debieron existir las invasiones que no debieron ocurrir pero ahí está ¿qué hacemos? hacemos como la cuarta república esas son las zonas verdes no existen y como son zonas verdes no podemos aplicar ninguna ley ningún plan porque no están allí ellos son los invisibles el comandante Chávez no solo los visibilizó como a los pueblos indígenas a nuestros pueblos pobres a nuestros barrios también sino que los hizo protagonistas y hoy en día esos muchachos y muchachas ven que hay consejo comunal ven que hay un módulo de barrio adentro ven que hay un CDI ven que hay un Mercal un Pedeval que los niños andan con las canaimitas que la escuela bolivariana está allí la educación es gratuita que hay misión Sucre misión Rivas entonces ellos mismos que estamos haciendo las canchas por la vida y la paz que hay deporte ellos mismos se han dado cuenta de que si es posible otra Venezuela en su barrio que si es posible cuando se aplique el plan barrio nuevo barrio tricolores para dentro del barrio bueno hacerlo mucho más hermoso mucho más la convivencia mucho más humana humanamente gratificante como decía el comandante Chávez y de eso se trata entonces el mensaje a ellos y a su familia es que si hay otra Venezuela posible si hay una patria por construir donde todos podemos ser felices donde con paz con tranquilidad y con justicia social que es lo que estamos nosotros haciendo como dijo Jesús de Nazaret el único camino hacia la paz es la justicia bueno justicia social hasta en las cárceles en las penitenciarías la ministra Iris Varela lleva adelante un plan de callapas judiciales con el poder judicial con la fiscalía con la defensoría pública para que no haya retardo a procesar para que se cumplan tal cual lo establecen las leyes para que haya los beneficios a tiempo para que no haya hacinamiento en las cárceles entonces estamos haciendo un gran esfuerzo y el pueblo se da cuenta y los jóvenes se dan cuenta y saben que ellos tienen una oportunidad distinta de construir patria con nosotros y el llamado a sus familias es que incentiven a sus hijos sus sobrinos sus hermanos si están por el mal camino y les digan que vengan que se acerquen al gobierno revolucionario que entregan sus armas si las tienen que nosotros les vamos a dar la oportunidad de una vida distinta y a ellos mismos directamente como te decía mire yo perdí la cuenta de cuantos muchachos se nos acercaron a decirnos yo quiero cambiar yo quiero entregar mi arma y ya lo están haciendo después de la ley del desarme y de los comités que se están juramentando y está el ministro Rodríguez Torres el mayor general Rodríguez Torres y todos los gobernadores incorporados también y toda la fuerza armada para que entreguen sus armas y a cambio pasen de vivir muriendo algunos incluso de vivir matando bueno que pasen a vivir viviendo que pasen a la construcción de la patria con su pueblo con su gobierno con su revolución bueno mire tenemos en línea al ministro del poder popular para la vivienda y hábitat Ricardo Molina estábamos conversando aquí muchas gracias ministro por atendernos la llamada a esta hora estábamos conversando con el vicepresidente sobre el relanzamiento del barrio nuevo barrio tricolor hoy aquí en la ciudad capital lo podemos decir la jefa del gobierno del distrito capital ya que el infarías estaba en una asamblea popular en el sector de antímano para definir los lineamientos las prioridades de ese plan barrio nuevo barrio tricolor que está sucediendo en el resto del país ministro Ricardo Molina sí buenas tardes Tania vicepresidente un caluroso saludo bueno no solamente en Caracas estamos en toda Venezuela ya tenemos 39 barrios en los primeros 15 estados que hemos ya visitado en esos 39 barrios hay actividad ya desde el principio desde el primer día que allí estuvimos y por supuesto estamos trabajando con las propuestas de los barrios de los últimos 5 estados que vamos a someter a consideración de nuestro presidente Nicolás Maduro para activarnos también en el plan barrio tricolor de estos 39 barrios están en 39 ciudades de los 15 estados que ya hemos visitado son alrededor de 14.790 familias que están participando en este programa y cada una de ellas siguiendo los lineamientos establecidos por nuestro presidente en el desarrollo de este programa de este nuevo plan barrio nuevo barrio tricolor su relanzamiento y tiene como como premisa inicial la organización popular barrios con consejos comunales con organizaciones populares consolidadas bien estructuradas es el 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 primer la primera condición para poder trabajar en conjunto y hemos encontrado en toda Venezuela ese nivel de organización no hay barrio que no esté organizado no hay barrio donde estén perfectamente identificados los liderazgos populares el esquema de organización las tareas precisas para cada uno de los grupos la participación de los jóvenes la participación de las brigadas de construcción la participación de las mujeres y eso facilita mucho el trabajo porque es la única manera como se puede abordar un plan tan importante y de tan amplio espectro como barrio nuevo barrio tricolor ¿cómo se concatena esta acción con la gran misión vivienda Venezuela ministro? en términos de planificación la anterior fase del barrio nuevo barrio tricolor que conocimos y que bueno vimos que era como un efectivamente era el germen de esa organización popular y de ese reencuentro de las comunidades entre sí pero ¿cómo se concatena y cómo se planifica? porque si bien es cierto que se adelantó bastante bueno también hubo algunos espacios donde la planificación o la mala planificación pues generó algún tipo de distorsiones ¿cómo se está combatiendo eso ahora que no vaya a ser que se repare lo que no se pueda reparar por ejemplo? Sí, bueno fíjate las premisas como te decía la primera es la organización para la acción es lo que te decía hemos encontrado un gran nivel de organización en todos estos barrios luego la coordinación el seguimiento y control en la ejecución desde los órganos estadales con los gobernadores y gobernadoras patriotas revolucionarios que nosotros ponemos al frente en los órganos estadales de vivienda conducen el proceso junto con las comunidades organizadas y en el caso donde no están estos gobernadores están quienes están al frente de las corporaciones de desarrollo desde allí hay un espacio de planificación junto con la comunidad organizada para lograr una ejecución directa comunitaria con apoyo técnico profesional desde la instancia del gobierno revolucionario y con una planificación efectiva en cuanto a los trabajos a hacer hemos dicho barrio nuevo barrio tricolor debe convertirse en y ya efectivamente donde estamos interviniendo es así en la operación para establecer en el barrio todas las condiciones para el vivir bien y comenzamos por ejemplo fíjate y eso lo ha entendido muy bien la gente es más no es que lo ha entendido lo han propuesto las mismas comunidades organizadas no nos importa ahorita resolver las instalaciones de recolección de aguas servidas por ejemplo o las instalaciones de agua distribución de agua potable el sistema de recolección comunitario de desechos sólidos el alumbrado público y luego o a la par la recuperación de algunas viviendas que es necesario recuperar o la sustitución de otras pero la planificación va en el orden de fortalecer o establecer consolidar el hábitat y luego incluso nos comentaba en una de las asambleas una cosa que es muy importante que nosotros hemos ido repitiendo en cada uno de los espacios donde hemos podido nos decían mire un rancho de lata en un sitio donde no hay cloacas donde no hay agua potable donde no hay calles pavimentadas no hay alumbrado público no hay acera no hay CDI es un rancho pero esa misma estructura de lata ubicada en una parcela donde hay agua potable donde hay cloacas donde hay electricidad donde hay escuelas ya no es tan rancho la gente puede por su esfuerzo propio con apoyo del gobierno revolucionario recuperar muy rápido su vivienda terminar de construir la vivienda que tanto le costó iniciar su construcción lo que la gente no puede hacer sola es conformar el hábitat de manera correcta y ahora con la organización popular y con el apoyo del gobierno revolucionario eso es lo que están pidiendo en todas las barriadas y estamos haciendo toda la planificación para que lo que se haga no se pierda es muy importante esa es otra de las expresiones populares que se repiten no vayamos a faltar hasta que no pongamos la tubería no vayamos a colocar el alumbrado público hasta que no resolvamos el tema del agua potable la sabiduría popular se impone en la planificación y por supuesto nosotros apoyamos en todo el tema que tiene que ver con la sostenibilidad financiera del proyecto con el suministro controlado de materiales e insumos de apoyo con equipos y maquinaria la incorporación de personas que quieren integrar las ligas de construcción en la gran misión saber y trabajo la participación de Construpatria que es una de los grandes apoyos de la gran misión vivienda venezuela en el suministro de materiales todo esto en conjunto eso es muy importante no es desde una oficina técnica que se dice cómo va a ser el barrio las mismas comunidades organizadas manifiestan cuáles son las necesidades cuáles son las prioridades y las diferentes instancias del gobierno revolucionario apoyan en cuanto a cómo abordar de la mejor manera en conjunto estas actividades ministro le voy a pedir que se mantenga en línea porque quiero que el vicepresidente nos apunte algo y después usted nos diga algo sobre la gran misión vivienda venezuela ya la gran misión la oposición política algunos de sus voceros principales han estado criticando por ejemplo esa reunión que se produce hoy en caricón porque dice que venezuela está regalando el dinero el producto de la renta petrolera a otros países en el caso de un plan tan amplio como el que nos está describiendo el ministro de vivienda existen recursos de donde salen vicepresidente bueno fíjese que el profesor Jordani lo dice constantemente el primer gran logro de la revolución bolivariana y Hugo Chávez fue darle destino popular a la renta petrolera dentro de la planificación nacional la riqueza que obtenemos por la renta petrolera bueno ahora no va a mano de los pocos a los banqueros a los grandes empresarios ni se le regala a grandes potencias sino que va precisamente allí al módulo de salud al ambiente de la misión al mercal a la agricultura a la educación a la salud ahí es donde va la renta petrolera estamos hablando Tania que hasta el momento estos 1510 compromisos o decisiones implican ya aprobados nada más y nada menos que 60.655.246.365.000 sería bueno mostrar el gráfico porque ahí se ve la planificación a ver si se ve ahí se ve la planificación que se tiene por estado por aquí por allá bueno aquí por allá vamos a ponerlo por aquí a ver si es posible ahí se ve exacto está por estado aquí está la región occidental central guayana que son las son recursos que ya están previstos digamos ya sabe el gobierno nacional donde están ya están aprobados y cómo se van a 60.655 millones de bolívar y dentro de ellos plan barro nuevo barro tricolor hasta el momento 2.104 millones esto es dinero del pueblo de la renta petrolera y de la producción también de los dividendos que puede dar la Cantebé o las grandes empresas venezolanas y los grandes procesos también del señal que está siendo muy eficiente en la recaudación de impuestos la producción el petróleo que también es producción y por supuesto pero estamos en consecuencia nosotros garantizándole a los venezolanos que cada uno de esos compromisos cuando firma el presidente Maduro cada uno de esos compromisos se va cumpliendo ahí lo tienen fíjate que el equipo de producción lo tenía mucho mejor estructurado 60.655 millones y ahí está en la zona ¿no? donde se ha ido entregando también lo tenemos por estado lo tenemos por municipios lo tenemos por parroquias lo tenemos por comunas por consejo comunal porque como decía el ministro Molina aquí lo importante y es que ese es el socialismo bolivariano el socialismo chavista es que el pueblo se incorpore a la planificación de las políticas públicas a la ejecución de las políticas públicas y también a la contraloría la evaluación de las políticas públicas y que con ello volvemos otra vez a la asamblea que hemos hecho ¿cuántas asambleas hemos hecho? 539 asambleas en estos 15 estados faltan todavía los 9 para sumar aquí en la estadística sí, pero en dos meses en dos meses y poquitos de gobierno de eficiencia en la calle pero volveremos a hacerlas el año que viene y aquí donde ya estuvimos y en otros sectores cuando se amplíe el método del gobierno de eficiencia en la calle y volveremos a revisar con ellos cómo va la ejecución de esa obra que acordamos de ese barrio nuevo barrio tricolor de ese puente de esa carretera de esa escuela de ese módulo de salud cantidad de obras de ese huerto con cultivo protegido y con ellos nosotros vamos a la reflexión y volvemos una vez más a la ejecución a la planificación a corregir la planificación esa es la metodología con el pueblo el gobierno revolucionario planifica, ejecuta, evalúa con el pueblo revisa, rectifica para volver a planificar ejecutar y evaluar es un círculo virtuoso es el círculo del vivir bien el círculo del socialismo que lo estamos cumpliendo y tenemos que serle leales así como el comandante supremo que nos pidió lealtad lealtad con el pueblo y no dejarlos nunca fuera de juego nunca fuera de la jugada ellos tienen que protagonizar todos los procesos una pregunta dos minutos para el ministro Ricardo Molina una sola pregunta sobre la misión vivienda Venezuela porque eso es tema para otro programa ministro pero hay la inquietud que uno recoge en la calle de parte del pueblo bueno será que se va a continuar la misión en la misma proporción que la dejó el comandante supremo será que la meta de este año se va a cumplir tal como estaba prevista está todo a tono para que eso sea así ministro se va a cumplir la meta claro Tania fíjate es que no debe caber ninguna duda en la población porque eso fue un compromiso que quedó establecido en el testamento de nuestro comandante el plan de la patria está establecido nosotros vamos a terminar de construir en este primer periodo presidencial del presidente Nicolás Maduro dos millones seiscientos cincuenta mil viviendas para completar los tres millones de viviendas ahora mismo ya tenemos construidas concluidas trescientas noventa y cuatro mil setecientas sesenta y dos viviendas y tenemos un poco más de cuatrocientas mil viviendas en diferentes estadios de construcción viviendas iniciadas el presidente Nicolás Maduro aprobó todos los recursos financieros necesarios para ello ya estamos todos trabajando de manera muy muy dura como siempre la gran misión vivienda Venezuela tiene esa esa característica de trabajo duro en conjunto en equipo ese es el gran secreto la gran estrategia de nuestro comandante trabajar todos en equipo nadie por su lado nadie desconectado tratando de resolver los problemas por su lado sino más bien coordinados de allí la importancia del órgano superior de vivienda del funcionamiento de los órganos estadales de vivienda donde todas y todos evaluamos todas las semanas de manera religiosa el avance de la misión y estamos ahora en quizás con el gobierno de calle no hemos visibilizado el ritmo de la gran misión como veníamos estando acostumbrados pero todos los días todas las semanas se concluyen viviendas se establecen nuevas nuevos sitios de construcción tenemos en la actualidad más de cuatro mil proyectos cuatro mil trescientos y tantos proyectos ya en construcción en todo el país la participación del poder popular como siempre en aumento las brigadas de construcción misión riva a través de transformación integral de la vida de las comunas bueno todos todos trabajando muy duro bueno ministro muchas gracias como le dije da pie para otra para otro programa está invitado permanentemente aquí a cualquiera de los espacios de opinión y de información del CIPC de venezolana de televisión muchísimas gracias por su participación tenemos que hacer un corte porque nos falta hacer el balance del plan patria segura de la misión a toda vida de Venezuela algo ya hemos conversado con el vicepresidente Jorge Arreaza pero no se vayan ya volvemos con más de este programa especial bien continuamos el programa especial con el vicepresidente Jorge Arreaza le agradecemos mucho todo este tiempo que se ha tomado con nosotros el día sábado sabemos ya está el anuncio del presidente Maduro arranca o bueno continúa pero se va para los estados amazonas y el llano heroico el gobierno de calle así que sabemos que tiene mucho trabajo el vicepresidente gracias por quedarse esos minutos aquí con nosotros en ese twitter que acabamos de leer dice el vice el presidente Maduro patria segura entra en su nueva fase en todo el país el próximo lunes para seguir protegiendo al pueblo vamos a incorporarnos todos si ya tenemos en línea al ministro de interior de justicia y paz me gustaría conversar primero con él para después hacer un balance con el vicepresidente de este plan está al aire ya el ministro Rodríguez Torres como está ministro gracias por acompañarnos a esta hora buenas tardes vicepresidente buenas tardes y todos los que nos escuchan bueno primero queríamos dice que nos comentara sobre esta información que lanza el presidente Maduro entra en su nueva fase en todo el país para seguir protegiendo al pueblo vamos a incorporarnos todos háblenos en detalle que significa todo el país que es lo que se está incorporando ahora y de que manera podemos todos incorporarnos a ese llamado que hace el presidente Maduro si realmente hay varios estados donde todavía no hemos hecho el despliegue de patria segura porque requiere que hagamos algunos ajustes en la disponibilidad de efectivos inclusive en alguno habrá que hacer traslados de efectivos de un estado a otro hoy al mediodía estuve en una reunión un primer contacto con el general Padrino López que va a recibir próximamente el comando del Estrategia Operacional de la Fuerza Armada y estuvimos evaluando los estados que faltan por despliegue e inclusive revisando la disponibilidad de efectivos en la ciudad capital para hacer una operación de economía de esfuerzo y hacer despliegue en algunas parroquias muy importantes donde todavía no hemos logrado desplegar efectivo de la Fuerza Armada y los distintos cuerpos de seguridad como por ejemplo Caricuado y la parroquia San Pedro que serían las próximas parroquias aquí en Caracas donde vamos a ir desplegando el dispositivo el lunes el lunes entonces arranca hay una nueva fase en algunos estados que no nos quedó claro ministro disculpe a finales de la próxima semana podemos estar hablando ya de un despliegue en estados como Apure Amazonas del Tamacuro que son estados donde estamos ahorita precisamente trabajando la planificación una vez que los tengamos listos el presidente hará el anuncio en el cierre del gobierno de calle y procederemos al despliegue del plan patria seguro de esos estados la idea y la orden del comandante en jefe es un despliegue en todo el territorio nacional eso requiere un gran esfuerzo en el recurso humano un gran esfuerzo logístico que estamos todos dispuestos a hacerlo junto al pueblo porque este plan tiene la virtud de que lo que hace es darle sustancia darle contenido a esas palabras de poder popular ministerio del poder popular nosotros con este plan lo que hacemos es integrarnos con el pueblo y buscar soluciones conjuntas con el pueblo a un problema que es un problema de todos que es un problema de la seguridad bueno ministro yo creo que a esta hora este día no puede haber algún venezolano que diga que no se nota el adelanto en materia de seguridad a partir de la implementación del plan patria segura pero usted que ha sido el ejecutor de toda esa planificación donde pone el énfasis donde cree que se ha puesto donde pondría usted la causa principal de que se hayan logrado estos adelantos ahora en cuanto a detención del delito disminución de las cifras del delito detección de algunos aspectos específicos de toda la gama de delitos que hay en el país donde cree que está el énfasis en la acción policial en el trabajo conjunto en la planificación en la integración dígame creo que hay tres elementos que son fundamentales el primero es el liderazgo del presidente y del vicepresidente que están las 24 horas monitoreando y evaluando lo que vamos haciendo y llamando a la paz que es impresionante ver como personas que utilizan armas ilegalmente se han ido acercando voluntariamente para ello te pongo un ejemplo el viceministro José Vicente Rangel esta semana estuvo desplegado en el eje de Barlovento y cinco grupos de jóvenes que tienen armas ya están en contacto con los equipos creados por el ministerio para empezar a entregar las armas bueno remando en consideración todos los aspectos que el vicepresidente nombraba hace un rato es un ejemplo de lo que podemos estar haciendo en el tema del desarme para la paz entonces el primer elemento es el liderazgo político que ha puesto de manifiesto una gran voluntad por la paz por un país de convivencia solidaria el segundo elemento es la unidad de mando ha sido una experiencia interesante ver como todos los cuerpos de seguridad que hacen vida en un sector se unifican bajo un mando único eso ha sido bien importante y el tercero que es vital para que esto sea exitoso es la participación de las comunidades organizadas creo que la revolución tiene un saldo muy importante en materia de organización social que se está materializando en el contacto directo con sus cuerpos de seguridad y con las fuerzas armadas y generando estos resultados eso ha sido vital para el éxito y en cuanto a los resultados ministro ¿dónde pone el énfasis en la disminución de los homicidios de los delitos menores ¿cuál cree que ha sido el resultado en el cual se pueda medir con mayor precisión la efectividad de este plan? en los resultados se miden fundamentalmente en primer lugar índices de organización cívico-militar organización de los cuerpos de seguridad con el pueblo en segundo lugar en la reducción de los delitos más más fuertes que impactan mayor a la sociedad como son los delitos del homicidio la extorsión y el secuestro son los tres delitos indudablemente que hemos golpeado con mucha fuerza inclusive esta semana estuvimos en una reunión de trabajo con todos los bloques de búsqueda de captura de personas involucradas en los delitos de homicidio y secuestro que en lo que va de plan en los dos meses de plan que estamos por cumplir ya lleva más de 200 personas puestas a la orden de los tribunales por haber cometido delitos de esa naturaleza igualmente estamos empezando a trabajar también el tema lo más importante al final que es la prevención y la articulación con los viceministerios con el viceministerio de asuntos sociales creo que la llegada de barrio tricolor antímano va a ser de mucho éxito va a ser una llave perfecta entre barrio tricolor y patria segura se le da mucha fuerza y mucho contenido social al plan y que la gente entienda pues que en la medida que combatimos las causas de los generadores de violencia como la pobreza y la exclusión iremos en el largo plazo cultivando pues lo que queremos que es una sociedad de paz entonces bueno estamos trabajando el desarme tenemos el 21 de este mes vamos a invitar al vicepresidente porque tenemos un torneo de futbolito infantil estamos buscando ya la cancha tenemos los equipos organizados en cada uno van a haber equipos por cada uno de los barrios donde estamos desplegados con patria segura y se va a hacer un torneo con una copa en honor a nuestro comandante en jefe y al plan patria segura y la gran misión y bueno invitaremos a la premiación a nuestro vicepresidente Bea Tarda el movimiento por la vida y la paz haciendo espectáculo para los jóvenes para los niños va a ser un día de verdad bien emotivo y que los árbitros dime me disculpa que lo interrumpa ya está invitado el vicepresidente es que quisiera que brevemente pues estamos ya cerrando este programa especial que usted nos dijera nos hiciera un comentario sobre ese incidente en el estado Falcón que tiene hoy bajo arresto a un buen número de guardias nacionales por el homicidio de una persona y el ataque a otra joven menor de edad este bueno la información que tiene usted a esta hora de ese hecho y si eso de alguna manera tiene que puede empañar la acción que se está desarrollando en el plan patria segura en el estado Falcón bueno mira en principio lamentamos profundamente y nos unimos al dolor de la familia que tuvo que sufrir ese ese evento es muy lamentable que esto haya ocurrido y nosotros pues como gobierno desde un principio tanto desde el gobierno regional como el gobierno nacional hemos vendido nuestras manos a esas familias para apoyarla en todo lo que podamos apoyarla en estos momentos de tanto dolor y el cuerpo de investigaciones científicas está ya asumido desde el mismo momento de los hechos la investigación de lo ocurrido hasta ahorita lo que manifiestan es que esta unidad de la guardia nacional que no estaba incluida dentro del plan patria segura sino que estaba en una persecución de un presunto fugado de una cárcel que andaba con arma larga en una confusión por el tipo de vehículo cometieron este hecho lamentable que todos lamentamos que verá en luta a los venezolanos especialmente a los falconianos entonces estamos en la investigación hay un grupo ya de guardias nacionales todos estén seguros de que se va a aplicar todo el peso de la ley a quien corresponda por la comisión de este hecho lamentable bueno ministro muchísimas gracias de verdad por su participación muy activo el ministro de interior justicia y paz en nombre de la ciudadanía venezolana le agradecemos todo el esfuerzo porque se está viendo el resultado en la calle y sobre todo en el barrio bueno ya estamos por concluir el programa vicepresidente me permite sobre esa última información primero bueno el plan patio segura hay que felicitar al ministro mayor general Rodríguez Torres a todo el equipo que está con él a la fuerza hermana bolivariana a las policías que se han integrado a la gran misión a toda vida Venezuela que fue creación del comandante de eterno Hugo Chávez la UNES la universidad de la seguridad que está formando policías de nuevo tipo y que bueno y que van a ir incorporándose y al pueblo que se ha sumado en este proceso de darle la paz y la justicia al país que se merece y solo es posible en revolución que eso ocurra como yo te decía un país cuyo territorio tuvo cuya población tuvo que irse a una franja del territorio hacinado en condiciones de injusticia en condiciones de desigualdad sin educación sin salud sin ningún tipo de amparo de trabajo productivo bueno esta era la consecuencia y nosotros estamos atacando las causas con el socialismo y estamos bueno también previendo todo este plan preventivo con el pueblo sobre el último incidente de Falcón yo he estado en contacto con la gobernadora Estela Lugo de Montilla constantemente ayer incluso yo conversé con el hermano de la señora que lamentablemente murió con balas de la guardia de la señora de una confusión aparentemente confundieron de vehículo no era el plan patria segura como lo decía el ministro era bueno se escapó un privado de libertad y bueno le estaban haciendo la persecución y lamentablemente una atrocidad y tiene que caer sobre quienes son responsables todo el peso de la ley yo hablé con el hermano de la señora que por cierto no es chavista no está con la revolución pero hablamos en los mejores términos él está agradecido por todo lo que ha hecho el estado por todo lo que ha hecho la gobernadora por lo que ha hecho el ministerio de interior justicia y paz bueno trasladamos a la pequeña hija que también resultó herida aquí al hospital militar Carlos Arbelo y estamos pendientes de ella ojalá pudiésemos nosotros evitar que este tipo de cosas ocurrieran pero bueno una vez que ocurren responder que se haga justicia que es lo más importante en este caso bueno me quedan dos temas a ver cómo los resumimos aquí en los minutos que nos quedan uno bueno es la lucha contra la corrupción hemos visto casos ya específicos de funcionarios detenidos el INDEPAVI está trabajando pues a toda marcha incluso funcionarios que vienen de trabajar en la fila de la revolución ¿qué nos puede decir el vicepresidente Jorge Arreaza de hacia dónde apunta específicamente esa lucha frontal y definitiva contra la corrupción y en qué medida no puede convertirse eso en una medida de retaliación de pago de retaliaciones entre funcionarios y algunas otras personas que puedan tener problemas previos con funcionarios de gobierno el fenómeno de la corrupción en Venezuela es también producto de la Venezuela rentista del facilismo del recurso sin que haya por detrás un proceso productivo y de esfuerzo real para obtenerlo la renta la renta prácticamente no es que no la produzca nadie porque hay trabajadores petroleros por supuesto pero no es el gran esfuerzo productivo y sin embargo el retorno de esa renta petrolera es muy grande y sobre todo ahora bueno que tenemos nuevas leyes que tenemos soberanía petrolera pero es un fenómeno que heredamos con el estado capitalista burgués de la cuarta república y ahí están las instituciones la revolución bolivariana no se fue por la vía armada como ocurrió en otros procesos socialistas sino que lo hicimos por la vía constitucional legal bueno respetando las legislaciones vigentes respetando a los trabajadores y trabajadoras que se vinieron con esas instituciones y bueno hemos ido cambiando la legislación hemos ido sembrando conciencia en los trabajadores pero lamentablemente bueno ahí está la corrupción el presidente Chávez siempre nos habló como primer eje fundamental la ética la ética socialista la mujer nueva el hombre nuevo el hombre de bien el hombre de honestidad de conducta recta nosotros siempre eso es un componente transversal que está en cada palabra y en cada idea del programa de la patria pero bueno ahí están unos responsables aquí está actuando la fiscalía no es que el presidente Maduro de repente no tiene todos los poderes aquí actúa la fiscalía aquí actúa el poder judicial aquí se investiga ahora estos son procesos investigaciones que tenían mesa incluso que el comandante Chávez estaba al tanto de muchas de ellas y que están dando resultados en este momento bueno y la línea del presidente Maduro es bueno la lucha muerte contra la corrupción porque la corrupción fenómeno muy afín a los estados de fácil acceso a recursos como son los rentistas petroleros bueno es un fenómeno que puede llevarse la revolución por delante y no podemos permitir que la deshonestidad la corrupción las irregularidades de algunos seres humanos se lleven por delante esta hermosísima revolución la la pregunta que se han hecho algunos es donde hay el funcionario corrupto hay quien propicia la corrupción es decir hay detrás quien se aprovecha de esa acción del funcionario la acción del gobierno va dirigida a ambos es decir si hay un funcionario que delinque porque facilita los procesos a un empresario el empresario también va a entrar bajo investigación o el particular en este caso absolutamente todos y nosotros como lo ha dicho el presidente Maduro aquellos que se ponen una franela roja o que se ponen un carnet de una institución que se ganen la confianza de algún servidor público revolucionario y luego se ponen a robar son los primeros que van presos y ya hemos visto los resultados de ellos también en las instituciones donde aún gobierna la derecha fascista sabemos que hay corrupción bueno desde los gobernadores o alcaldes y hasta abajo eso es una realidad y el pueblo lo sabe porque ellos son los jadecos y los copellanos de nuevo tipo los herederos la burguesía amarilla los corruptos por definición bueno ahí estamos investigando también pero por supuesto si hay corrupción en el estado usualmente hay alguien de la empresa privada contratista grandes empresarios licitaciones y toda una legislación que además hay que revisar porque a veces la causa de la corrupción son las leyes y las normas que la amparan que la facilitan y que tenemos que nosotros que irlas revisando profundamente y modificando para hacerlo lo más transparente posible para cerrar el tema bueno que ocupa pone a Venezuela en la mira de los titulares internacionales el día de hoy el anuncio del presidente Maduro de esta oferta de asilo humanitario a Edward Snowden ¿por qué lo hace Venezuela y en qué condición sería en este caso un refugiado político un asilado político Edward Snowden? bueno lo hace Venezuela porque nosotros sabemos la importancia de los derechos humanos porque nuestra revolución es humanista porque nuestra revolución cree en la verdad y lo que ha hecho ese muchacho Snowden es dar a conocer la verdad bueno él estuvo trabajando años en la CIA y es testigo de cómo se espía a otros países y cómo se espía a los propios ciudadanos estadounidenses una de las empresas tres de las cuales se espía es una empresa de telecomunicaciones que se llama Verizon que fue la dueña de nuestra Can TV desde 1992 hasta el año 2007 afortunadamente el comandante Chávez tomó la decisión de nacionalizar la Can TV y tenemos seguridad que no nos están espiando ningunos agentes de la CIA al menos no por esa vía por otras vías es muy probable porque se creen dueños del mundo y lo que hicieron evitando el sobrevuelo del presidente Evo Morales en su avión presidencial que es como si estuviera parte del Estado Boliviano en el espacio aéreo de esos países y tienen que respetarlo y más bien darle privilegio a la hora del sobrevuelo bueno eso fue una atrocidad al derecho internacional público una violación flagrante eso nos da a entender a nosotros que es nada no es solo un perseguido político también es un perseguido militar porque detrás de esa decisión están los órganos de inteligencia y de inteligencia militar del imperio y es también un perseguido económico porque están las transnacionales las que mantienen el sistema capitalista detrás de gobiernos que tomaron decisiones como esas de manera que nosotros ¿cómo no dárselo? o sea ¿qué nos enseñó nosotros el comandante Chávez? a quien más necesita bueno tenemos que extenderle la mano en primer lugar y él es un perseguido desde todo punto de vista y tenemos ¿cómo no darle nosotros en la patria de Bolívar un espacio a alguien que está siendo perseguido por todas las grandes potencias imperiales ¿resume Venezuela hasta ahora que fue una instrucción de la OTAN que se decretó algo así como una zona de exclusión aérea sobre esos países europeos? bueno ahí hay una unidad de mando pareciera OTAN CIA etcétera parece que trabajan muy coordinadamente pero en todo caso fue una aberración una aberración desde todo punto de vista y nosotros no vamos a permitir que ni al presidente Evo Morales ni a ningún presidente pudiese haber sido Santos o el presidente de Chile o el presidente Peña Nieto a ninguno vamos a nosotros a permitir que se le violenten sus derechos a ellos y en consecuencia a todos sus pueblos sería una aberración pero también por eso dada la gravedad del problema nosotros nos hemos dado cuenta de la condición de perseguida integral que tiene el señor Esnauda y ahí está Nicaragua ofreciéndole asilo ahí está Bolivia ofreciéndole asilo y ahí está Venezuela los países de la alianza bolivariana haciendo el honor al libertador Simón Bolívar bueno vicepresidente muchísimas gracias por esta entrevista de verdad hoy sábado muchísimos temas que sabemos darán de qué hablar a los medios de comunicación y a los venezolanos y las venezolanas donde quiera que se encuentren en esta revolución donde la cifra que nos ha dado el ministerio de turismo son 100 mil personas viajando para disfrutar de este fin de semana un poquito largo así que bueno gracias por acompañarnos nos vemos más adelante sigan ustedes con la programación de venezolana de televisión de venezolana de televisión